Si hace chamamecito nomás, vámonos Quisiera que el tiempo quede donde está En el letargo del amor donde te encuentro Te ruego que en el refugio de tu piel Me convencieras esta vez de tu regreso Si como a mí te pasará mi cielo Que vulnerable te sentís y lejos El tiempo es una eternidad Y duelen las cicatrices del ayer Si en cada tiro nos mostró la vida Que al encontrarnos no es casual Me siento, al alejarme me sentí perdido Soñaba con volver Por eso quítame el miedo de un adiós O de vivir lejos de ti porque no puedo Recuerda que a la distancia el corazón Una razón para vivir no encuentra Si como a mí te pasará mi cielo Que vulnerable te sentís y lejos El tiempo es una eternidad Y duelen las cicatrices del ayer Si en cada tiro nos mostró la vida Que al encontrarnos no es casual Es cierto, al alejarme me sentí perdido Soñaba con volver Soñaba con volver